Los alumnos del Colegio Público Andrés Segovia, de Móstoles, han participado en la campaña Desayunos Saludables. Primero desayuna, después, cómete el día. Que han llevado a cabo los servicios de salud pública de área, bajo la coordinación de la Subdirección General de Promoción de la Salud y Prevención de la Consejería de Sanidad, con la colaboración del Ayuntamiento de Móstoles. En el acto han estado presentes la Directora de Educación Infantil y Primaria, Carmen Pérez Llorca, la Directora General de Atención Primaria, Patricia Flores Cerdán, la Concejal de Educación y Cultura, Mirina Corrés, así como representantes del Centro Escolar y del Área 8 de Atención Primaria. Entre otras actividades, la campaña conlleva la práctica de un desayuno saludable con los niños, que se ha llevado a cabo en el comedor del colegio. Además, dentro de esta actividad, se ha desarrollado un taller, en donde a los niños se enseña los conceptos fundamentales de un desayuno, de su importancia, la necesidad de dedicarle un tiempo para realizarlo, de forma adecuada implicando a las familias, los componentes básicos de un desayuno saludable lácteos, cereales, frutas, aceite de oliva. Los nutrientes básicos de cada tipo de alimentos. Así como hábitos de higiene, asociados a las comidas como el lavado de manos, y el cepillado de los dientes. Los profesionales de salud pública, en estrecha coordinación con personal sanitario, de atención primaria, ayuntamientos, y profesores, desarrollan los talleres, en los centros escolares. Para ello se cuentan una serie de materiales educativos, folletos, pirámides de alimentación, póster para las aulas, etc., que refuerzan la idea de la importancia, de un desayuno saludable. Y otros conceptos básicos, del equilibrio alimentario, mediante la pirámide de los alimentos, así como la importancia de la actividad física. El desayuno consiste en un vaso de leche, una rebanada de pan con aceite de oliva, y una pieza de fruta, alimentos todos ellos fundamentales en la dieta mediterránea. Igualmente se promueven actividades con la familia, para que los niños pongan en práctica, en este entorno, el desayuno saludable. Otra de las actividades, es una sesión educativa dirigida al profesorado, y a las familias, con el objetivo de impartir conocimientos, y aptitudes necesarias, para el fomento del desayuno saludable. Los colegios, profesores y familias, colaboran en esta campaña de forma activa, permitiendo que los hábitos se prolonguen, más allá de la propia actividad, y facilitando el cambio de hábitos. Este año la campaña Desayunos Saludables, se ha desarrollado desde enero a junio, y ha llegado a 15.600 niños, de educación primaria de 140 colegios de la comunidad de María. El día de mañana, entonces voy a estar así. Sin embargo, si yo vengo y he desayunado perfectamente, todos los días desayuno, vengo al colegio, fijaos que bien, ¿no? Vengo con energía, corriendo, voy a jugar. Mirad qué actitud tan distinta tiene la niña que está mirando los libros, ¿eh? Está viendo, pues tiene que hacer un trabajo, por ejemplo, pues está viendo qué libro va a coger, está mirándolo con energía, bien, ¿no? Sin embargo, los colegios que hemos visto arriba, está ahí un poquito, ¿no? Como que no tiene ganas de nada. Lavar las manos antes de comer, te tienes que lavar los dientes después de comer. Tú tienes que ser limpio y aseado, tú tienes que comer con educación, masticar muy bien todo lo que comas para hacer así bien la digestión. Te tienes que ir a... Esta señora se llama Patricia Flores y viene de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Ella nos invita, y la presidenta nos invita para que puedan determinar que igual te probían las tostadas con la leche, bueno, las tostadas con aceite y la leche. Así que yo creo que le damos un aplauso porque ha venido hasta aquí. Así que también un aplauso para ella. A ver, muy bien. Gracias. 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 Gracias.